Salve compadre, esta canción se llama A Punto de Rogarte, la complacemos de los temas románticos que tenemos para todos ustedes Dice y suena así A Punto de Rogarte, Llorar y Suplicarte Para que no te vayas quisiera cerrar la puerta para que estés conmigo Aunque estoy convencido de que ni los zapatos se ponen a la fuerza Te pido explicaciones, motivos y razones y luego me contestas que ya no hay soluciones Todo lo que empieza tiene que terminar, en eso te interrumpe el motivo principal Timbra tu celular sin poder despistar, muy nerviosa contestas que está equivocado Tu manera de hablar, la respuesta me das De que existe alguien más y lo estás ocultando Después de tus reacciones ya no pido indicación Porque me queda claro que ya tienes nuevo amor Te pido explicaciones, motivos y razones Y luego me contestas que ya no hay soluciones Y luego me contestas que ya no hay soluciones De todo lo que empieza tiene que terminar En eso te interrumpe el motivo principal Timbra tu celular sin poder despistar, muy nerviosa contestas que está equivocado Tu manera de hablar, tu manera de hablar, la respuesta me das De que existe alguien más y lo estás ocultando Después de tus reacciones ya no pido explicación Porque me queda claro que ya tienes nuevo amor Eso es que bárbaro Eso es que bárbaro